lo que hacemos acá era lo siguiente decir trabajo total de qué de 1 a 2 más 2 a 3 más 3 a 4 más 4 a 5 estos 5 estaban acá cómo hacer cuándo hay trabajo en cada estado cómo hacer cuándo hubo entonces acá veamos de 1 a 2 será que se movió el pistón o no no se movió de 1 a 2 entonces qué digo acá de 1 a 2 el trabajo es 0, no se movió el pistón veamos de 2 a 3, será que el pistón se movió, de acá se movió hacia arriba es decir, de acá abajo el pistón subió hacia arriba a presión constante entonces sí hay trabajo, digo acá de el trabajo de 3 a 4, sí hay veamos de 2 a 3, ahora sí, veamos el trabajo de 3 a 4 será que hay trabajo veamos del estado 3 al estado 4, será que se movió el pistón o no no se movió entonces trabajo de 3 a 4 que digo acá no hay esto vale 0 y ahora de 4 a 5 veamos cómo quedó el pistón de 4 a 5 el pistón de acá de la mitad subió hacia dónde hacia arriba entonces acá sí hay lo que es trabajo entonces yo acá trabajo total es igual al trabajo de 2 a 3 más el trabajo de 4 a 5 el trabajo es igual a la presión por la variación de volumen multiplicado el factor de conversión entonces acá de 2 a 3 de cuánto es esta P de la presión veamos de 2 a 3 de 2 a 3 era a presión constante cuánto era la presión valía 2 entonces acá reemplazo de 2 a 3 la presión cuánto valía valía 2 ahora sí volumen 3 cuánto valía volumen 3 vale lo que es un valor de 11 litros 0,011 y volumen 2 que es igual a 1 vale 10 litros 0,010 entonces acá digo lo siguiente en la parte donde está trabajo 0,11 menos 0,10 multiplicado el factor de conversión acá hay otra presión esta P acá dice de cuánto de 4 a 5 veamos de cuánto era la presión 4 presión 4 era de 3 la presión 5 era de cuánto de 3 era 3 así que digo acá esta presión cuánto vale vale 3 ya no vale 2 multiplicado por volumen 5 de cuánto volumen 5 vale lo que son 12 litros 0,012 menos lo que son volumen 4 cuánto es volumen 4 volumen 4 volumen constante es igual a volumen 3 cuánto es volumen 3 0,011 11 litros entonces acá 0,011 multiplicado por el factor de conversión meto todo esto en mi calculadora y encuentro acá el trabajo total que es 0,117 por lo tanto acá después eso que es lo que hago aplico la primera ley de acá lo que hago es paso el trabajo acá con positivo y acá este cambio de energía interna que es igual este cambio de energía interna total es igual a la masa multiplicada por la variación de energía interna específica masa energía interna específica energía interna 5 de la final menos energía interna inicial que era energía interna número 1 entonces acá hago la diferencia masa multiplicada por la variación de energía interna 5 menos 4 más trabajo reemplazo los datos y encuentro lo que es el calor total igual el diorama no lo hice porque ya está medio flojera pero el diorama va a ir así va a ir primeramente a volumen constante el diorama así va a ir primero lo que es a volumen constante o sea va a ir acá a volumen constante después ¿cómo va? después va a lo que es a presión constante después ¿cómo va? después va a lo que es a volumen constante después ¿cómo va? a lo que es a presión constante ¿no? algo así el diorama de forma de un diorama estado número 1 estado 2 estado 3 estado 4 estado 5 así de forma decreciente ¿no? y bueno ese es el modelo acá ¿alguna duda sobre el modelo con peso? ni una entonces en el modelo con peso ustedes vayan practicando si quieren practicar este el modelo acá que fue el modelo de química del semestre 2 2021 este modelo acá ah lo vamos a practicar y si tienen alguna duda o algo que no le entiendan me pueden preguntar por el grupo de whatsapp o ya sea por el prión yo les voy a poner su duda y ya si quieren hacemos mañana y avanzamos esto acá cuando hay enfriamiento que fue un modelo de 2014 que se encontraba el peso P arriba si hubiera habido el peso P arriba ¿cómo se hacía eso? lo mismo tal cual lo que hicimos acá si se encontraba acá arriba ¿qué es lo que hacíamos acá? se desplazaba presión constante hasta acá abajo se dejaba el peso P acá después bajaba hacia abajo es mecánico o sea enfriamiento es lo contrario de calentamiento es como hacer de atrás para adelante nada más pero ya eso véanlo ustedes pláctiquenlo si tienen dudas me preguntan o hacemos divertidas mañana sobre eso ¿no? ¿alguna duda? ya hemos avanzado ya lo que es expansión libre y lo que es peso me falta explicarle lo que es esto acá cuando hay lo que es un agitador esto con agitador y me falta explicarle cuando se pasa a calentar o se pasa a enfriar y bueno en un semestre de química preguntó lo que es resorte eso puede que lo avancemos también me faltaría eso así que yo creo que mañana o si quieren más de noche podemos hacer una ayudantía para que avancemos